Yo me estoy enamorándome de ti Sentía tu calor ya aquí Estoy lejos de ti Sé que tú no puedes vivir sin amor Te veo sola triste, triste Siento tu corazón No quiero que tú lloras Nuestro amor es imposible Estoy perdido, tú estás casado Nuestro amor ha nunca perdido Según día tú me olvidarán el tiempo y la vida No verás si es posible de vivir sin tu amor Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Mi corazón me dirá si es posible de vivir sin tu amor Mi vida entera Necesita tu amor Necesita tu calor amor Sé que tú me olvidarán el tiempo y la vida Solo me dirá si es posible de vivir sin tu amor Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Solo me dirá si es posible de vivir sin tu amor Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Solo me dirá si es posible de vivir sin tu amor Mi vida secundiendo me olvidarán el tiempo y la vida Solo me dirá si es posible de vivir sin tu amor Mi vida, sé que un tiempo me olvidará El tiempo y la vida solo me dirá Si es posible de mí Y sin tu amor, mi vida Sé que un tiempo me olvidará El tiempo y la vida solo me dirá Si es posible de mí Y sin tu amor, mi vida Si es posible de mí